día 5 de nuestro experimento con la miel y resulta que tenemos un invitado inesperado a la vida ahorita espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy vamos a estar haciendo un experimento ustedes y yo vamos a estar poniendo a prueba la miel por siete días en nuestro rostro yo ya llevo muchísimo tiempo escuchando de que la miel hace milagros en nuestra piel muchas celebridades dicen que ese es un secreto de belleza y según lo que he leído la miel tiene demasiados beneficios para nuestra piel así que ustedes y yo vamos a comprobar qué tantos beneficios tiene la miel para nuestra piel y si nada más que decir que los dejo con este vídeo antes de comenzar con este experimento de la humanita arriba a este vídeo y suscribanse al canal aquí abajito si todavía no lo han hecho y déjenme saber aquí abajito en los comentarios si les gustaría que sigamos experimentando cositas juntas o prefieren que yo haga el experimento y que ya después les comparta el resultado si no funciona o no me funciona vamos a comenzar hoy lunes 15 de junio lo que yo voy a hacer es que en un frasquito hace pequeñito voy a agregar una cucharadita nada más que no haremos mucho porque en realidad no se necesita mucho esta es la cantidad que yo voy a estar usando ahora voy a agregar aquí en el frasquito para que ustedes puedan ver es nada más un poquitito no quiero sacar mucho porque no quiero desperdiciarla así que prefiero sacar menos y si necesito más pues le agrego un poquito más después la voy a estar aplicando con una brochita para aplicarnos la mire en la cara recuerden que nuestra piel tiene que estar bien bien limpia por cierto también leí que hay personas que son alérgicas a la miel así que lo más recomendado es que si ustedes sufren de alergia de esas cosas hagan una prueba mejor yo el otro día la probé así que estoy más que segura pues que no soy alérgica algo que sí es que se siente por cierto no sé si pueden ver déjenme un poco aquí en la frente ando un montón de ronchitas por aquí ando otra también últimamente me han estado saliendo este montón de ronchitas tengo la esperanza de que la miel me ayude porque no me está ayudando absolutamente nada acabo también de cambiar mi rutina de cuidado de la piel y pues no veo así como una gran diferencia verdad no sé a qué se deben esas ronchitas pero vamos a ver si estos siete días usando la miel nos ayuda recuerden que todo lo que le hacemos a nuestra cara se lo tenemos que hacer ahora nos vamos a esperar de unos 10 a 15 minutos y así es como se ve la miel en nuestra piel tenemos que tener cuidado de no aplicar mucha miel porque cuando va pasando el tiempo la miel se comienza a derretir en todo el cuello la ropa así que por eso tiene que ser una cantidad mínima suficiente para cubrir toda la cara porque ahora sí nos vamos a esperar 15 minutos ya pasaron 15 minutos y así es como va la mascarilla les contó que la cantidad de mil 15 fue la cantidad perfecta así que ahora voy a remover la miel solo con agua y listo ahora voy a secarme la cara con una toallita y pues ya después de esto continúo con mi skin care normal de la noche y así quedó mi piel después de la primera aplicada obviamente no vamos a notar milagros verdad después de la primera vez pero sí siento mi piel más obesita así que nos vemos mañana hello 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 hoy es día número 2 que le voy a mostrar más de cerca mi piel como pueden ver las rochitas que andaba aquí en la frente han disminuido bastante pero 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 tengo rochitas nuevas aquí a este lado no sé qué onda no sé de dónde provienen estas desgraciaditas pero vamos a ver si la miel nos hace el milagros de desaparecerlas para mañana voy a utilizar la misma brochita que utilicé ayer a mí me está gustando aplicármela con la brochita creo que también se puede aplicar con los dedos pero yo prefiero hacerlo con esta brochita y bueno esta brochita que yo tengo especial para aplicar y mascarillas y listo ahora nos vamos a esperar 15 minutos aunque ya me removí la miel les cuento que hoy me la dejé 20 minutos porque pues me puse a hacer hay unas cosas en el teléfono y se me pasó el tiempo pero he leído que lo recomendado es entre 10 15 20 minutos lo que uno quiera pues yo pienso que 15 minutos está bien verdad 20 también pero pues depende depende si no tiene cosas que hacer y necesita removérsela pues por lo menos 10 minutos por la pareja puede 20 minutos y pues sí así es como queda la piel la verdad que lo estoy sintiendo más suavecita de lo normal cada vez que bueno solo llevo dos días pero las dos veces que me la aplicó y luego me la remuevo la piel se siente muy bonita así que nos vemos mañana oficialmente estamos en día 3 lo que voy a hacer el día de hoy es básicamente lo mismo que he hecho todos estos días no puedo creer lo rápido que pasa el tiempo ya van tres días bueno voy a volver a hacer lo mismo agarrar una cucharadita de miel por cierto el día de hoy me maquillé me acabo de remover el maquillaje pues seguí como mi rutina normal los productos normales con los que yo siempre me remue el maquillaje como pueden ver hoy amanecí con estas ronchitas aquí las que andaba aquí arriba de la ceja prácticamente ya desaparecieron con dos veces que se la miel las que andaba aquí ayer no están completamente desaparecidas pero si disminuyeron bastante pero puedo de amanecí con esta y con esta por aquí aunque y hemos terminado ahora nos esperamos entre 15 y 20 minutos ok ya me removí la miel vamos a terminar con nuestro tercer día después de que yo me remuevo la miel con agua ahora pues paso a y tratarme la piel como normalmente lo hago y así termina mi piel piense que cada día la voy sintiendo como más suavecita pero no voy a dar muchos detalles hasta que ya terminamos los siete días ok hello hello mi gente hoy es día 4 de nuestro experimento con la miel y así es como mi piel amaneció el día de hoy tengo varias ronchitas en mi frente más que todo y también una aquí al lado de la nariz que no se nota mucho pero si tengo varias en la frente yo no sé si en cámara ustedes logran ver bien pero creo que en personas sí son más notorias y ahora vamos a proceder a aplicar hoy fue uno de esos días en los que también usé maquillaje no sé si ustedes pueden notar la diferencia en mi piel cuando uso y cuando no uso maquillaje ya me removí la miel por cierto no sé si ya les había comentado pero remover la miel con agua en la piel es súper súper fácil o sea no es nada para nada complicado y así es como se ve mi piel el día de hoy así que vamos a ver cómo amanecemos mañana día 5 de nuestro experimento con la miel y resulta que tenemos un invitado inesperado ok pero lo importante es que yo sé exactamente cuál es la razón de esto estaba a punto de culpar la miel yo pero no mi gente esta semana ha estado tan pero tan ocupada que se me fue la onda de lavar mis brochas me tocaba lavarlas el domingo o el lunes y no lo hice seguí usando mis brochas y pues este es el resultado este es el tercer día que uso maquillaje durante esta semana y pues ya mañana sábado y el domingo no voy a usar maquillaje así que espero ver la diferencia porque este señorito apareció por eso estoy más que seguro porque yo soy bien estricta cuando se trata de las brochas yo siempre las mantengo limpias pero pues pasó y este es el resultado aquí vamos con nuestra mascarilla de miel en lo que tiene que ver con los demás beneficios si los he estado notando bastante pero al final de este vídeo vamos a hacer como la conclusión de este experimento así que por eso no les estoy dando tanto detalle de la diferencia que yo noto y todo eso y de igual manera pues ustedes pueden buscar verdad con lo que están viendo con lo que yo les estoy mostrando ok ya terminé ahora me voy a esperar de 15 a 20 minutos y y y oficialmente llegamos al día número 6 con este experimento les quiero mostrar mi carita más de cerca para que vean cómo amanecieron estas ronchitas de aquí les cuento que me han estado picando horrible y yo soy de los que cuando algo me pica me tengo que rascar así que vale más que no ando las uñas largas ando bien cortitas pero si me como se dice o sea inconscientemente empiezo a rascarme y luego me doy cuenta de rascarme pero como pueden ver están casi iguales que ayer sólo un poquito menos rojas lo podríamos decir ahora mi frente casi está completamente limpia lo cual me alegra muchísimo porque fíjense que en la frente es en donde más me han estado saliendo ronchitas o sea estaba que me salían las ronchitas verdad se me empezaban como a disminuir pero ya el siguiente día amanecidas con otras ronchitas entonces era como que se iban venían se iban venían pero en este momento hoy no me amanecieron nuevas así que está funcionando esto ahora con esto espero ya para mañana domingo último día o para el lunes ya en la mañana pues ya no tener absolutamente nada tengo la esperanza verdad antes de lavarme en la cara les quiero mostrar cómo es que se ve la miel 20 minutos después de aplicarme la como pueden ver nada todo así chorreada que me estaba goteando ni nada por el estilo yo pienso que es porque estoy usando la cantidad correcta y también otra cosa que les quiero mencionar es que no me incomoda para nada o sea yo literalmente estaba editando tranquila en más hasta casi se me olvide que tenía que removerla porque si la siento un poquito nada más pero no me incomoda o sea yo puedo hacer lo que sea con la miel en mi carita mi gente oficialmente es nuestro último día del experimento les quiero mostrar mi piel para que ustedes se den una idea de cómo va les tengo que confesar que hace días no tenía la piel así de bonita a excepción que aquí todavía se ven unas ronchitas estas todavía no se han desaparecido al 100 pero en general mi piel está casi libre de esas ronchitas que en realidad pues yo no sé qué onda con esas ronchitas ok ahora sí me espero 20 minutos me remuevo la miel con agua y nos despedimos y así es como se ve mi piel en el día 7 oficialmente terminamos el reto usando la miel por una semana completa y ahora sin nada más que decir yo les dejo con el resumen y como pudieron ver yo obtuve muy buenos resultados les confieso que quedé fascinada así que ahora lo que voy a hacer es que yo les voy a leer los beneficios que se supone que tiene la miel y vamos a comprobar qué tanto esos beneficios afectaron mi piel ok lo primero dice que hidrata la piel profundamente eso sí porque la verdad que después de que me removía la miel yo sentía mi piel súper suavecita y bien hidratada que normalmente cuando uno usa un exfoliante o algún o en lo personal yo las mascarillas que yo uso después de que me las remuevo siento mi piel como seca ya que yo tengo mi piel seca y también se supone que la miel es muy buena para las pieles secas aunque en general se supone que es buena para todo tipo de piel y también se dice que la miel se puede usar todos los días ahora yo personalmente no la usaría todos los días porque se me hace que es un poquito de trabajo aplicarse lo están esperando removerse lo y todo eso así que yo la usaría unas tres veces a la semana otro de los beneficios de la miel es que actúa como limpiador de poros aquí honestamente yo eso no lo comprobé yo no vi la gran diferencia también se dice que la miel es un exfoliante suave yo creo que esto sí lo comprobé porque como les dije anteriormente después de que me removía la miel yo sentía mis cachetitos como nalguitas de bebé y a un exfoliante se refiere que por ejemplo en vez de usar azúcar yo antes usaba mucho el azúcar con el aceite de coco para exfoliar me la piel y siento que a veces esos exfoliantes pueden ser como muy pesados para nuestra piel así que la miel es una muy buena opción otro beneficio de la miel es que aclara cicatrices como ustedes pudieron ver yo no tengo cicatrices en mi cara así que eso yo no lo pude comprobar la miel también nos ayuda a combatir el acné y espinillas y esto sí yo lo comprobé porque antes de yo comenzar a usar la miel tenía un montón de espinillas aquí en frente por aquí por la nariz y eso es algo con lo que yo he estado lidiando ya hace varios meses y en este momento mi piel no está completamente así perfecta pero si tengo mucho menos de lo que tenía antes un beneficio bien importante de la miel es que se supone que ayuda a reducir las arrugas ahora esto es algo que no se puede comprobar en una semana los resultados no se van a ver así de un día para otro pero eso fue lo que a mí me animó a empezar a usar la miel y por eso les digo que la voy a seguir usando unas dos o tres veces a la semana de igual manera yo soy de las personas que me encanta usar productos naturales en mi cara y siento que la miel es algo que todas lo podemos conseguir en el supermercado en cualquier lado así que porque no verdad si tiene tantos beneficios un dato muy importante es que la miel que usamos tiene que ser miel de abeja pura otra cosita que yo tengo entendido y eso yo lo aprendí hace mucho tiempo es que se supone que la mejor miel es la local por ejemplo yo vivo en texas y pues que esta miel es de aquí de texas así que lo mejor es usar miel que sea del área en donde nosotros vivimos ok vijate bonita eso ha sido todo por el día de hoy espero que este vídeo les guste muchísimo ya saben que si fue así y todavía no están suscritos al canal lo pueden hacer aquí abajito en este botoncito rojo en donde dice suscribirse solo un clic ahí y listo y si les gustaría saber un poquito más sobre mí recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales especialmente en instagram ya que por allá estamos en contacto todos los días en todas mis redes sociales me encuentran como besitos así que yo por allá las espero y ya por último para lo menos importante que no se les olvide activar esta campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y ustedes sean las primeras en verlos muchísimas pero muchísimas gracias por ver yo les mando muchos besos y muchos abrazos y los veo en el próximo vídeo bye